Te vas tan lejos de mí, te marchas sin explicaciones Quieres verme sufrir y lo logras con tus traiciones Porque sabes que tanto te amo, que aprovechas de mí como quieres Te vas cuando te parece y regresas cuando tú quieres Siempre, siempre te estaba esperando, aquí con los brazos abiertos Pero ahora te vas a dar cuenta, que ya no quiero tus besos Pero ahora te vas a dar cuenta, que ya no quiero tus besos Te vas tan lejos de mí, te marchas sin explicaciones Quieres verme sufrir y lo logras con tus traiciones Porque sabes que tanto te amo, que aprovechas de mí como quieres Te vas cuando te parece y regresas cuando tú quieres Siempre, siempre te estaba esperando, aquí con los brazos abiertos Pero ahora te vas a dar cuenta, que ya no quiero tus besos Pero ahora te vas a dar cuenta, que ya no quiero tus besos Siempre, siempre te estaba esperando, aquí con los brazos abiertos Pero ahora te vas a dar cuenta, que ya no quiero tus besos Pero ahora te vas a dar cuenta, que ya no quiero tus besos